Miren, no quisiera, la verdad, aceptarlo públicamente. No, sí, venga, venga, vas. No quiero, no quiero, pero lo voy a dejar, me quito el look de Lord Farquhar para Blancanieves. Farquhar, Farquhar. Farquhar. Va con todos los personajes de vero. Ay, se me salió un clínex. ¡Guacala! Ahí está. ¿Y usado? No está usado, está limpio. Pero necesito. Eso es de abuelita traer tu clínex. Total, ese es mi abuela. Pero hablando de abuelas, sí tengo que aceptar públicamente que extrañé a la señora Mariana H. mucho. Ay, yo también. Para que me valores, fíjate. Sí te valoro, pero no te lo quiero decir, porque luego todos ya me acaban de decir en cabina. Te extrañamos mucho. Yo sí los extrañé. Mucho. Y les mandaron muchos saludos de Oaxaca. Ahorita les voy a dar sus regalos. Ah, ¿me trajeron regalos de Oaxaca? Yo les traje uno a ustedes y un par de chuladas les mandaron a ustedes también. ¿De verdad? ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Sí, ya que es chulada en Oaxaca. Bueno, todavía sigue la feria, ¿eh? Si les digo, hasta el fin de semana que entra, la Feria Libre de Oaxaca, el tema son orígenes. Esta es la bolsa oficial. Está muy bien. Y ahorita les doy sus presentes. Se nota que fuiste a cambiar de aires y todo. Vienes muy guapa. Sobre todo el bronceado, ¿no? Mira el bronceado. El bronceado es brutal. Bronceado no, pero la guapura. Fuimos a trabajar. Pero sí te extrañamos, Mariana, este programa, la verdad, es que si tú, o sea, se desbalancea. Si no estás tú, el confeti empieza a subir. Híjole, pues sí. Pero, Marlene... La toxicidad. La toxicidad. Ok, sí, sí, sí. Pero, ¿dónde estaba esa amargura? Ya, bueno. ¿Dónde? Te extrañábamos. Aquí en mi corazón. Tomando mezcal estaba la amargura. ¿Se acuerdan cuando eran niñas? Sí. O sea, algunas partes, ¿no? Y cómo reaccionaban con los diferentes estímulos o a los problemas. Que la verdad es que padres eran esos problemas. Yo cambiaría ahorita cualquier problema de la niña. Bueno, sí, ya sé. Pero yo, ahora sí, que si me permiten la amargura, yo creo que la infancia a veces está sobrevalorada. Yo no me la... O sea, me la paso mejor de adulta que de niña. No, creo que no. Pero por supuesto que sí. Ay, cero. ¿Qué opinan? Mira, esa cosa tan bonita que de repente te juntaban dos sillitas y amanecías en tu cama. O sea, estabas en un restaurante, te juntaban dos sillitas y mágicamente amanecías en pijama en tu cama. Qué deli. Te decían, te hago tu camita y eran tus dos sillitas. Qué deli que decías, ¿qué quieres comer? Esto. Ay, tú tuviste una buena infancia. No todos tienen esa infancia. Te lo tragas. O sea, sí me obligaban a tragarme la sopa, pero bueno. O sea, y era de hoy, ¿qué quieres jugar? Claro, tus problemas eran, híjole. ¿Qué quieres jugar? ¿A qué jugaremos? Tenemos estas dos opciones. Esa era la gran disertiva. Y como mis papás nomás me decían, con que nomás pases, porque ya sabían que era brutita. ¿Ves? Te digo. No, no, no. Ustedes sí tuvieron una infancia feliz. Con que pases, la paso, miren. Yo de verdad sí creo que la infancia la exprimí como naranja. O sea, le saqué muchísimo jugo. De verdad, no, sí, me encantó ser chiquita. La infancia es lo máximo. Bueno, ¿y cómo han cambiado? O sea, es que también creo que cuando eres niño que haces unos berrinches sabrosísimos. También. ¿Cómo han cambiado ustedes? Reaccionan así, siguen haciendo berrinches. Carrillo sigue haciendo berrinches. Carrillo sigue siendo esos berrinches, sí, sin duda alguna. Sus reacciones se identifican, siguen siendo iguales. Mariana, señora mayor. Hago igual de berrinche, nada más que no lo expreso. Entonces me da gastritis, hernia, colitis. Tendrías que tirarte a hacer berrinches. Es justo eso. Yo cuando veo niños chiquitos hacer berrinches y están tirados en el piso, así que pasas en la tienda y hay uno así, digo, guau, qué rico tener esa libertad. O sea, no dices qué rico tener esa libertad. Nosotros nos cargamos los cargos de pinche escuincle. A ver, eduquen ese escuincle y qué horror. Eso 100%. Eso 100%. Y esos papás reciben unos ojos así. Sí. Pero la libertad de los niños que les vale gorro y pueden correr encuerados o aventarse a gritar así, se me hace que la extraño. ¿Qué asco, Canelo? Como el canelo. Al canelo se le vio corriendo desnudo y gritando. Oye, pero qué padre también son esos niños cuando... Ah, sí, quiero. Ah, sí, sí, sí. O sea, que van de solo 100. Lo máximo. O cuando, soy una marrana, porque cuando se van así al otro lado de la sala y nada más ves cómo se les bota la vena, ¿no? Que están así. En el pañal. Eso es una joya. Eso es una joya. Sí, sí, sí. Así que su pañalito nomás se aparta un tantito y... Pero te voy a decir algo. Se empiezan a evacuar, como dice Lalito. Te voy a decir algo. Cuando están haciendo esa cara, voltean a ver aparte a su mamá. O sea, fíjense. Qué asco, güey. Fíjense. Tú volteabas y era de... Pero también, o sea, está bonito porque son inocentes y no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Claro. Luego se imaginan unos mundazos. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Oye, el otro día me contaron una anécdota, se las cuento rápido, que morí de la risa. Una niñita que fue un velorio, porque era un familiar. Y entonces, en el momento que entraron por el ataúd del pariente, la niñita empezó... No es cierto. No es cierto. Ya saben, los que estaban creciendo el ataúd. El cofín danza. Una niña de cuatro años, pues claro, de verlos... Claro. Pues dijo, ah, ataúd. Pobre niña de cuatro años en el velorio. Sí, no la llevan a un velorio. Bueno, ni modo. Bueno, ni modo, la historia es muy buena. Sí, exacto, la anécdota es esa y la historia es buena. Bueno, entonces, tenemos historias y luego nos imaginamos cosas increíbles. Podemos jugar con una caja de cartón. Sí, sí. La imaginación es espectacular. La verdad es que las cosas... Todo te sorprende y lo vas descubriendo, y eso es increíble. Y te llena de experiencias, lo cual te moldean para tu vida de adulto, ¿no? La primera infancia es de cero a siete años. Y es justo en esa etapa a la que forjamos la personalidad, el carácter, y adquieres lo que te va a regir el resto de tu vida. Y por eso es tan importante que cuidemos a los niños chiquitos para que tengan recuerdos lindos. Pues es lo que les digo, ¿hubieran dicho esto a mi mamá? No había nacido. Eso me pone muy triste. Oye, pero, por ejemplo, cuando de adulto juegas con niños, tienes que ser muy hábil para atrapar el guión, que no existe, pues. Pero, por ejemplo, el otro día yo jugando, estábamos jugando, y entonces, ahí te va una mancha pegajosa, y yo... Y entonces, ah, no, la mancha pegajosa, pero tú eres el ninja verde. No, yo era el azul, tía, eras el verde. Ay, perdón. O sea, tengo que estar a las vivas porque no conozco la dinámica del ninja verde y la mancha pegajosa, güey. No, y te voy a decir que un punto buenísimo que tiene que ver tal vez un poco con lo de tu mamá, pero, aparte de saberte el guión de los niños, tienes que tener esa habilidad, o más bien decir, ya, todo va ahí, y me pongo a jugar con los niños y la mancha verde. Es eso, es eso. Y no meternos en el rol del adulto, que rompe la dinámica. Por eso la tía sirve más para jugar que la mamá. Porque luego además te dicen, claro, mira, te voy a hacer un dibujo. Ve, ¿qué es? Y tú, es un... ¿Qué es, mi amor? Ay, obvio, es una albóndiga voladora. Claro. Es una albóndiga voladora. Eso, y cuánta gente sin querer o no tiene esa magia y le hace como, no, no parece albóndiga. Así es. Y le aplastaste la magia en ese segundo. Exacto. Y esta es la pregunta de redes. Es de niños. A, la inocencia. B, ser reactivo. C, ver todo como un juego de soñar e imaginar. Todas. No hay cositas. Todas. Sí, todas, sí. Ay, sí. Todas, es lo máximo. Te digo que está bien padre. No, yo no estoy de acuerdo. Y la parte que tú y yo gozamos, que es ser tías, que es increíble, porque entonces nada más te toca la parte lúdica. Nada más juegas, sí. Y no tienes que educar ni transferirle tus miedos. O sea, no tienes que forjar a un ser humano que quede susto. Sí, lo único que tienes que hacer es disfrutarlo. Disfrutarlo. Qué delicia. Yo también soy tía y sí soy otra persona. Claro, pues. Liento. Estupido. Amigo, yo ya llegué a ponernos en orden. Ay, la sorprendí a aparecer. Ay. Ay, ¿dónde estás? De otro lado del estudio. Antes de comenzar con la dinámica, le voy a dar a Mariana la oportunidad de que nos dé los regalos. Porque a mí me trajiste, ¿no? Yo creo. Ya me andaba. A ver, a ver. ¿Por qué te vas a traer regalos y te odiar? No importa. Mira, esta especialmente Marifer te la trajo a ti. ¿A mí? Sí. Y traen una carta que vas a leer con calma más adelante. Ay, Marifer, muchas gracias, pero ¿puedo abrirlo de una vez? Sí, sí, sí. Y esta es de Victoria. Victoria nos trajo uno a cada quien. Ok. Al tóxico no, que porque anda muy agresivo últimamente. Ay, qué bonito. Victoria, besotes, Victoria. No importa, Victoria. Me puse nerviosa. ¿Qué le va a decir a Victoria? No, yo agradezco que las consientan a ustedes. Esto. Es un pececito. Es otra pulsera. Es una 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 pulsera. ¿Te la pongo? Sí. Esta dice Mariana. Con mucho amor. Ahorita lo abro. Mariana. Gracias, Marifer. Esta, a ver, de Victoria. Esta para Victoria. Victoria para Verónica y de Victoria para Ani. Y esto es para los shots. Gracias, Victoria. Qué buena onda. Toma, y esto es para ti. Así se llama mi sobrina. Gracias. Gracias. Marifer, gracias por la bolsita. Besote. Bueno, ya, vamos a la dinámica, pues. Espérate, que ese te lo traje yo. Te lo traje a ti. Mira. De Juana Cata, que es un clásico. Y este te lo traje a ti, que es del Museo del Textil. Gracias. Te amo. Vayan a Oaxaca, de verdad. Impulsen la industria, la artesanía. Vayan al mercado, compren mezcal. Y aquí nos vamos a echar nuestros shots. Exactamente. Gracias, chicas. Mariana, tienes menos cinco puntos por no traerme nada. Gracias. Y entonces... Mariana, tacos. Te traje un cartoncito bien bonito. Lo pongo, lo guardo en mi bolsita. Gracias. Marquelo. Quiero llorar de la emoción. Oiga, vamos a poner a prueba su imaginación con una historia de superhéroes. Ok. Les voy a contar, conoceremos a tres mujeres bien golosas. Ellas serán llamadas las chicas superponedoras. Ah, chicas. Tendrán cinco minutos para inventar una historia utilizando las palabras que están en el pizarrón. Entonces, en este momento me levanto, aviento mi sillón y van a pasar las gordonettes con la música del ingeniero, la música de kids. Pasen, gordonettes, bailando, bailando, echando la actitud. Venga, venga. Entonces, ya saben que tienen que crear una historia en cinco minutitos. ¿Cómo van a saber qué palabras les corresponden? Porque en este momento vamos a girar la ruleta chula y entonces, gíramela, Feren, por favor. Entonces... ¡Detente! La primera columna le toca a Ani, entonces son las palabras de Ani. Ok. Estas son. Vuelvan a girar la ruleta para ver a quién le toca la segunda. ¡Detente! ¡Eso es todo! Esa es la cara después de una mujer que viene después de trabajar tanto. Y veros la tercera columna. Recuerden, tienen que tratar de usar sus palabras. Para contar. Una sola palabra por turno. Ok, ok. A que no se abracen. Entonces, comenzamos con esta triste historia. Eran tres mujeres superponedoras que estaban tristes por no haber puesto ponerse día. Españero siempre fiel. El apestosísimo con media hamburguesa, Rústico Power. ¿Y qué hizo el Rústico? ¿Sabes qué hizo el Rústico? ¿Qué hizo? Las hizo solamente con su aparición. Llegó con su almohada y con su toalla y las hizo a las tres embutadas. Embutadísimas estaban. Una vez embutadas, dijeron, esto no puede ser. Empezaron a atacarlos a los dos, a escupirles, a patearlos y a decirles, fuerte, muy fuerte, lárguense de aquí, estúpidos. Los villanos se pusieron muy nerviosos. El Rústico comía su media hamburguesa. El motorratón estaba temblando. Pero viene a ayudarlos. Mon Amour. A ellos, a ellos. Qué malo, Mon Amour. Pero ahí como que se ilumina. A ellos. A ellos, es malo, Mon Amour. Pero una de las chicas superponedoras quiso ayudar a sus compañeras, quitarle un elemento a ese mal hecho de tres personas, así que tomó a Mon Amour, sacrificose y empezó el Festival del Fornicio. Ándele, bien golosa. Guárdelo para mi hermana Mona. Mientras tanto, las otras chicas superponedoras... Las dos. ¿Qué dije? Sí, las otras dos. No, espérate, que no me siento yo idiota. Las dos otras chicas superponedoras para atacar a los otros dos, mientras el Festival del Fornicio se llevaba a cabo, agarraron bombas de popó. ¡Ácala! Para sofocarlos en la mierda. ¡Ay, caray, apestoso! Así fue. Pero para que ellos sufran más, ellas les llamaron su atención, se pusieron muy coquetas y ya lanzaron gritando, ¡Huele mi shampoo! ¿La caca? Ajá. Ok, ok, ok. Pero lo que... Como que no funcionó, pero... Con lo que no gustaba. Sí, 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 sí. Es que como empezaron a ver que las chicas superponedoras ya no tenían más armas más que un poco de popo. Entonces, gritaron como bien dices, ¡Venganme a ayudar! Y llegaron, como siempre, al pie del cañón, el insecto palo. Y el héroe de las mamas, amigo. Ya usaste dos palabras, menos un punto. ¡Ay, menos uno! Menos uno. Es que eran... Y llegaron ahí juntos. Sí, es que no me importa. Una palabra por turno. ¿Y qué se creen? ¡Qué! Más. ¡Qué! Pasó algo tan horrible, algo que todos diríamos al unísono, a Diosito no le gusta. Vio el Festival del Fornicio. ¡Chin! Más. Y entonces, finalmente, como a Diosito no le gustó, llegó, vio el Festival del Fornicio y dijo, ¡Patada! Y acabó con esa horrible, horrible situación. Sin embargo, todo salió bien, todo salió a pedir de boca. Porque llegó a salvarlas, Pitufina. ¡Yay! Y se fueron las tres. Lo que hicieron fue volar y festejar. Y el mundo se llenó de confeti. ¡Bien! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué lejos! Casi me hacen llorar. Táchame mi confeti. Arriba, arriba. Táchale su confeti. Sí, sí, sí. La ganadora, Mariana. ¿Sí? Mariana, aún con su menos uno. ¿Por qué? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho menos uno, siete. Ani, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ganó Mariana. Mariana, a pesar de que no me trajo regalo, ganó. Sí te traje, pero no, no, al ratito te lo voy a dar. Muy triste. Al ratito que vaya a la que me meto. Bueno, yo un día lo vi en vivo en Miami, fíjense. O sea, iba entrando a mi hotel y de repente como de, ay, no, ya no pueden pasar pelusas, ¿no? Ajá. Y de repente un peladote, altote, pero miren, como es Pachecón, buena onda, mi hermano. Súper buena onda. Saludaba a la banda. Claro, yo también lo vi cantar en una universidad en Nueva York. Me fui allá a estudiar un año. Y cerraron todo. Iba a venir alguien increíble para los estudiantes. Empezó a oler mota por todos lados. Sí, sí, sí. Y llega y cantó horas. O sea, no se quería ir. Súper buena onda, se subía la gente. Muy bien. El otro que lo conoció fue tu amigo, que le fue a conectar unas consolas de videojuego cuando vino a cantar acá. Y miren, así humos. Porque sí era Turbo Pacheco. Sí, es Snoop Dogg. Sí, avanza como en su nubecita, ¿no? Sí, sí, sí. Me cae bien. Oye, estábamos hablando al principio del programa de la dignidad. El tercer miércoles de octubre se celebra el Día Mundial de la Dignidad para motivar e inspirar a las personas acerca del hecho que todos tenemos que vivir una vida digna, ser más compasivos con los demás. Se trata de brindar comprensión, compasión y amor y decir que todas las personas pueden tener las mismas oportunidades. La intención de esta fecha es ayudar a los niños y jóvenes a reflexionar, comprender su autoestima y los valores de la bondad. Con ello podrían desarrollar su potencial talento y respetarse también a los demás. Esta efeméride surgió en el 2005 en Estados Unidos porque un grupo de maestros dijeron que la dignidad humana era el centro del cambio social positivo, siendo necesario estimular a niños a comprender el significado de la palabra. Y fue hasta el 20 de octubre del 2008 que se llevó a cabo la celebración oficial y es una de las actividades principales. Consiste en invitar a las clases escolares a debatir sobre el significado de la dignidad con sus relaciones a otras personas. ¿Conocen bien la dignidad? ¿Creen que alguna vez han exagerado en hacerse las dignas? Tal vez sí. Sobre todo, y no se mencionó en este texto, la dignidad de los adultos mayores. Es muy, muy importante que les tengamos el respeto, la compasión, la compañía y paciencia porque muchas veces nos empezamos a alejar de los adultos mayores en términos que sí de tecnología, que sí de memoria y demás y nos desesperamos. Pero sí hay que tener mucha calma. Sí, y bueno, antes de que cambiemos de dignidad, pues porque esto no tiene nada que ver con hacerte el digno, que eso lo vamos a usar de juego, estoy totalmente de acuerdo que todos tenemos que llevar una vida digna en cuestión de todos los servicios, de todos los gobiernos que se respete, justamente todas las personas sin este... sin... ¿Cómo se dice? Ya se me fue el... Recursos. No, va a ser, va a ser. No, no, se me fue. O sea, sí, se me fue el cerebro, pero el chispuerco no. No. Es sinapsis. Entonces, claro, y sobre todo a los adultos mayores que a mí siempre me llena como de amor ver a los señores mayores que están ayudando a empacar en los supermercados. Móchense muchísimo con ellos, denles mucha propina y ojalá en los supermercados, las cadenas les pongan sillas para que se sienten y que no tengan que trabajar. Gobierno, que no tengan que llegar a esas instancias. Exacto. Exacto. Lo ideal sería que no, pero sí, sí, móchense con la buena propina. Móchense mucho, 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 mucho. No, y si tienen cualquier adulto cerca en su familia o en lo que sea, una llamada, ¿eh? Una llamada, ir a visitarlos, estar un poquito más cerca hace una diferencia abismal. Sí, dignamente. Muy bien. Lalito hablando de personas mayores. Chicas, ahora sí vamos a cambiar el mood porque yo sí quiero de la dignidad esa de, ah, ¿no me trajiste regalo? Ok. Que sí te lo trajiste. Que salga por donde sea. Bien aplicado ahí. Es pura show, yo actúo nada más de acuerdo. Ya sabes. Claro, claro. Oigan, como es día de la dignidad, vamos a ver qué tan dignas son y qué tanto se ponen dignas con las siguientes preguntas. Ya saben, en casita saquen su papel, su lápiz, para ver qué tan digna es usted. Chulada, chulados, chulades, aquí somos incluyentes. Entonces, va a primer pregunta. Bien. El machín, o sea, acá el jefe, en una junta me evidenció frente a los demás. En ese momento, yo me enojé y renuncié. Me dijo que lo llamara más tarde para platicar. Y yo, ah, pido disculpas por mi comportamiento y la neta sí ruego por mi trabajo de regreso. B, espero la llamada, expongo mis razones y hasta aumento de sueldo le pido. Si es que quiere que regrese, si quiere. Qué mamarracha. Y sé, ni le contesto, sostengo lo dicho y que se vaya a la goma. Están mal planteadas tus preguntas. Es que es mucha exageración. Es lo que hay, no empiecen. Porque hubiera puesto B, pero no pido aumento de sueldo. Sí. Siempre quiero aumento de sueldo. Es lo que hay, no me estén cambiando las preguntas. Así. Ah. Dos. Venga. Me tocó pagar la taquiza de canasta en el foro y ¿qué te crees? ¿Qué? Que escucho que el canelo le dice a Panchito a mis espaldas que los tacos saben re feos y que mejor ni hubiera traído nada. De inmediato yo, ah, me acerco, me disculpo y les ofrezco pedirle algo por la aplicación, que sea, pero que les guste. Ve, aunque no hago escándalo, en algún momento le haré saber ese canelo, este, que sí lo escuché y sé qué dice de mí, de pilón le pongo un pelo a su taco para que se lo trague. Es que, es que justo ese pilón que dice es el que pasa. Ay, no, eh. No me lo vengan a cambiar, estamos desde temprano haciéndolos así, shh, así están. Sí. En ese momento le quito el plato de los tacos. Le digo que es limosnero y con garrote y que ahora que traiga las quesadillas que él no podrá agarrar. Híjole. Es que, ay, pues sí. Limosnero y con garrote dentro, dice. La tercera. Mi jefe, ya del ingeniero licenciado, me marca y me dice que seré su sucesor y amo y señor del canal a partir del próximo año. Me voy del país. Agradezco al ingeniero licenciado por el cumplido, pero le digo que no puedo tomar la oferta porque no lo merezco y no siento tener la capacidad. ¿Ve? Me alegro y celebro con agua de chía y pienso cuánto es lo que debería de cobrar y cuántos cerbatillos voy a invitar con esta lanita. ¿Sí? Le digo, claro, por supuesto, me lo merezco y claro que estoy digna para esto y más, tanto tiempo dándole mis mejores años a este canal hasta que alguien reconoce mi talento. Sí, cierto, esa. Ya había puesto B, pero no. ¿Cuál es mejor? Espérenme, espérenme. Aquí tengo una duda. ¿Cuál es mejor ese año? Me vieras visto. Güey, son 20. Yo no llevo tantos años, pero sí. Güey, no, festival de cerbatillos. Anda, el que pase. Me invitas, Vero. Me invitas, me invitas. Cuatro. Conozco a un galán en una fiesta y platicamos súper bien toda la noche. Hay mirada, mordida de labio, pero a la hora de despedirnos, intercambiamos teléfonos. Llegando a casa, le mando mensaje de súper platico, un gusto conocerte. Y no contesta, estando en línea. Te vas a dormir y al día siguiente, ves que dejó tu mensaje y sigue en línea. No, no, no. Le vuelvo a escribir con algún pretexto o le marco preguntándole si llegó bien a su casa porque no me ha contestado. A lo mejor se le fue en internet. Llegaste bien. Ve, ¿me indigno? Sí. ¿Lloraré en silencio? Sí. ¿Me limpiaré los mocos? Sí. Pero en caso que me conteste, tardaré el doble de lo que él tardó en contestarme. O sea, dos días más. Sí. ¿Sí? Claro. No hay bronca. Yo lo dejo pasar y pienso que él se lo pierde y yo me lo ahorro. Súper sé. Cañón. Se bloquea y listo va. Hay patada. Aparte, lo acabas de conocer. Es que en esta época no se puede poner tantos sellos. Yo soy más como Mariana en vez. Pero lo acabas de conocer. Ya te enseñó. No importa, pero tú ya pescaste. No, pero tú ya estás enamorada. Ajá. Tú ya estás haciendo planes. Ya hubo, no importa, ya hubo mordida de labio. Sí. Sí, sí, sí. Intercambio de teléfono. Hay que aprovechar, sacar provecho. Sí, muy bien, Mariana. Gracias, Mariana. Cinco. Sola. Me entero que dos de las chuladas y el tóxico organizan una ida a comer y no me toman en cuenta para el plan. A, L, B. Súper gracias. Y ya que subidos de chía me llaman para decirme que le caiga. No, ni madre. ¿Cómo reacciono? No hubieran hecho el municipio. ¿Ah? Me lanzo. Pues total, les quitaré después del programa. Seguro se les pasó decir antes. No, no, ese es extraoctivismo. Agradezco la invitación, pero al final yo no voy, invento que tengo otro plan súper cool, aunque me quede en casa encerrada. No, no, no. ¿Sí? Que se vayan muy a la... a lejos. Sí. No soy plato de segunda mesa. Yo organizo irme a comer con mi familia de sal al sol. Sí, me largo. Me largo. Ya está. Entonces, denme sus resultados. Pues yo tengo B, C y C. Pero mayoría de... B, C y C. Mayoría de A y de C. Yo igual A y C. Nunca pueden ser definidas. A y C. Por más que les tratamos de cambiar, nunca se definen. La naturaleza de tus preguntas obliga a tomar las mismas decisiones. Es que van diciendo y decimos, ah, sí, y le pongo un pelo en su taco. Pues no, tampoco. Ok. En casitas. En casitas. Usted también se está definida seguramente. Mayoría de A. Amigui, andas flaqueando. En el departamento de dignidad y autoestima, ¿eh? Te urge valorarte y buscarte un coach de vida que despierte a la leona dormida. ¡Quierete! Así, ¿no? Así. Así. Pareces motivador. O sea, güey. Kinder 2. Mayoría de B. Estás en equilibrio. Eres una mujer empoderada, luchona, consciente de lo que vales. Eres una guerrera, mi amor. ¡Levántate! Fluyes y sabes, eres una estrella y nadie te podrá opacar. Nadie. Mayoría de C. También 6. Amiguis, deben de ubicarse un poco también, ¿eh? Se sienten en la última coca del desierto y pues cuidado, porque podrían quedarse solas y sin trabajo por hacerle la digna en cualquier situación. Bájale dos rayitas a su ego. Márquenla, cervatillo, no importa. A lo mejor se le fue el internet, ¿verdad? ¡Ay, sí! Se le fue el Nintendo. A lo mejor el cervatillo. No, 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 no. A un hombre se le ocurrió molestar a un muerto y este se embutó. ¿Y qué se creen? Al regresar veremos qué pasó en los expedientes de terror. ¡Qué medio! Volvemos. ¡Vérese mi avión! Niña de miso. A Gaby, a Gaby Uranga y a mi papá, bueno y a mi mamá obviamente, pero a mi papá que le operaron su ojito ayer y papi, te amo con todo mi ser. ¡Besos al suegro! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Bueno, pues vamos a revisar ahora diferentes situaciones de niños y vamos a decir cómo reaccionábamos. Si es que reaccionábamos igual, reaccionábamos en época de vacas flacas, hay que reaccionar. Y reaccionar también. Eso siempre, ¿no? Bueno, a ver, de adulta, de niñas me daba pena hablarle a niños que me gustaba, pues sí, y todavía. Sí, súper sí. Súper sí, claro que sí. Así de, hola. Yo les he contado, les he contado que me gustaba un actor, que no voy a revelar, un señor casado ya hace mucho, y entonces hace poquito, bueno, no hace poquito, ya sabes que cuando estás grande dices hace poquito, pero fue hace 10 años. Y entonces el señor este, es un actor hermoso, de ojos azules, precioso, que llegó y me dijo, es un colombiano, y entonces oiga a usted, pero me dice, ¿cómo así? ¿Quiere usted que le ayude? Y yo así. ¿Así te quedaste? Güey, no podía yo contestar, me dice, ¿quiere o no quiere usted? Yo también me muero ahí. Es la única vez que se me ha pegado el timbre del... ¿Esto le pasa a quién? A el de Big Bang Theory, al hindú, que le habla a una chica muy guapa y no... Sí, pero ¿y de chiquitas les daba pena hablarle a quien le gustaba? Sí, claro. No, a mí no, yo era coqueta. ¿Neta? No, yo güey me ponía morada. ¿Seguro? Sí, todavía, ¿no? Sí, 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 todavía, por favor. Bueno, cuando estaba de malas, porque tenía sueño o hambre, todavía. Todavía, qué horror. Eso sí es cierto, eso no se quita. A mí no me lo pongo de malas porque no he comido... ¿No? No, cuando no he comido como que me alento más. ¿De qué? Me alento. Ah. Mira, no has comido hace un rato, ¿verdad? Hace 45 años. Amélica. Tienes hambre, mi cielo. No te pones de malas si tienes hambre. Yo sí. Yo sí. Y si estoy cansada, uf. Cruda, cansancio y hambrienta, vale. Cansada sí puedes tomar más, o sea, con los cables pelados, pero así. Bueno, cuando me peleaba con alguien, le hacía la ley del hielo, súper. Sí, córtalas, córtalas, para siempre. Claro, claro, claro. Pero además así el de... Así tú... Ah, háblame, no háblame. Ah, oye, Verónica, ¿me vas a hacer? Ah. Verónica, ¿en serio? Qué fea persona. Qué grosera. Qué fea. ¿Tenía una mejor amiga inseparable que la quería incluir en todo? Sí. Sí. Bueno. Y que hablabas horas por teléfono y entonces ya mi papá me dice, Verónica, ¿cuál es el teléfono? Bueno, esa era mi mamá, no habla así, pero no importa. Sí. Claro, y la veías en la escuela todo el día y luego hablabas toda la tarde. Sí, claro. Y si fueron juntas, se hablaban otra vez a comentar. Y hablabas cosas importantísimas, las horas subsecuentes. Resolvías todo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿lo siguen haciendo? No. No, espero. Pero sí tengo a mi amiga, sí, sí. Sí, tú sí también. ¿Con la que hablas por teléfono tres horas? Pero también un poco con Mariana podría hacerlo. Ajá. O sea, de venudo es el programa y si nos llegamos a hablar, también hablamos horas. Sí, sí. Es que es lo que pasa cuando, con la persona con la que más convives, es con la que más tienes que hablar. Exacto. O sea, porque es un terreno tan conocido que, o sea, puedes pasar de la familia al trabajo, al novio, al exnovio, que él ya conoció o ella ya conoció. Y los chistes locales. Exacto. Nada más que yo hago todo eso, pero ya en mensaje, ya no soy tanto de hablar. No soy tanto de hablar. Pero es que también es esta cosa de, oye, hoy voy a ir a pedir trabajo y ella es la que está pendiente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. No me gustaba que me dejaran encargada para cuidarme. Yo me acuerdo, pero era muy chiquitititita, que estaba yo en una fiesta infantil de esta con, ya sabes, con alberca de un lespuna. Sí, peligrosísima y súper antihigiénico. Y me acuerdo, algo me pasó, era muy, muy chiquita, que le hablé a una tía, así de ven por mí, a la tía Yolanda, que después ya se divorció y nunca volví a saber de ella. Pero por alguna razón no le hablaste a tus papás. Pero era rarísimo, 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 era mi ídolo, pero luego como se divorció. Desapareció, eso es muy triste. Lloraba cuando se me perdía o rompía algo que me encantaba. Pues sí. Obvio. Ay, me acuerdo mucho. Y te dolía el alma. De un vestido hermoso que tenía lleno de holanes y me subía a la avalancha, ¿no? Pues es que sí. Y se atoró en la llanta y se le hizo un hoyo. Si ahora se te rompe algo aparte del corazón, yo ya nada, nada. Pero ¿sabes qué me dan ganas de llorar? Si se me pierde un arete. Bueno, sí. Uy, yo pierdo muchísimas cosas. Eso me arde mucho porque, pues, por loca, porque como son dos, o sea, y como que te quede el Hello Darkness. El solito. Ah, sí, sí, el recuerdo. Pero ya vamos a ir a que te hagas un piercing y ahí te pones tus Hello Darkness. Ah, va. Ahí, va. No, yo pierdo todo, entonces a mí no me afecta tanto. A mí se me rompe el corazón cuando lloran los sobrinos. O sea, me acuerdo perfecto que un día estaba, pero no estaba feliz con el globo, pero feliz, feliz con su globo. Y nada más, ¡pum! Y se puso a llorar con un sentimiento. Se tronó mi globo. ¿No llorabas? Estuve a punto, pero a punto. Sí, esa edad que estás contando, justo la de que si se les va el globo lloran es lo máximo. Luego ya crecen un poquito y ya no. No es lo máximo, sufren mucho. La edad, dije, esa edad, esa edad es súper mágica. Algo le está pasando al Canelo, está a punto de morir de pie. Está, por favor, se le fue su globo. Se le fue su globo. Se le fue su globo. Se le perdió el globo. Ya embarnició, está morado. ¡Levanta, Canelo! ¡Levanta la cara, Canelo! Está morado ese güey. Sí, sí. ¿Sí estás respirando, Canelo? ¡Échale aire, échale aire! ¡No, hombre! ¿Saben qué? Siento que estaba escuchando nuestra conversación, por eso está así. Claro. A ver, hacía berrinche, si no me compraron lo que quería, pues no me acuerdo de berrinche, pero sí lo intentabas mucho. Claro que lo intentabas. Pues sí. Ahora hacen berrinche, si no les compran lo que quieren. Yo para eso trabajo. El berrinche es para ti misma. Yo para eso trabajo. Pues sí, sí, sí. No me gustaba prestar mis juguetes, ropa, maquillaje, no me gustaba, no me gusta. Ay, no, yo sí. Perfecto, yo sí. Pero por ejemplo, tú no tienes hermanas. Pero si Annie me pide, sí, le doy, claro. O Melissa, ahora que estoy viviendo con ella, que estamos de roomies, es de, ay, ponte este vestido. No, ese no. Mejor te voy a traer. Ay, esa época es lo máximo. Yo con mis amigas nos cambiábamos el vestido, el lipstick, el todo, y tengo hermana y compartíamos muchas cosas. No, nosotras no. Lo que sí no me gustaba era que ella agarraba algo mío, se lo prestaba a su amiga, y luego yo veía a ella la amiga así. Y con mis hermanos de repente sí les robaba yo que alguna sudadera o algo así, pues me caía la voladora. Que por cierto, hoy mi hermano y Gaby cumplen 19 años de casados. Guau. Imagínate que aguante. 19, muy bien. Aguante. Me chocaba a jugar a la... Pero quién es Gaby, no entendí eso. Me chocaba a jugar a la casita o a la mamá y ahora me encanta jugar al doctor. ¿Qué es eso? A mí no me chocaba jugar a la casita, me encantaba. Sí, a mí también me gustaba. ¿Tú no jugabas a la casita con tu hermana? No. ¿Qué jugabas con tu hermana? Nada, jugaba con mi primo. ¿Y qué jugabas? Star Wars. ¿Y al doctor no? No. Sí, yo sí. Ay, sí, yo también jugué al doctor. O sea, y de manera inocente, no. Claro. Y hoy, fíjense que hoy no me da por jugar al doctor. No. No, muchas gracias. Sí, no, ¿verdad? Como que mejor no. Ajá. ¿No podía irme a la cama sin cenar? Sí. Me turbomandaban, te largas a la cama sin cenar, claro. Ese era tu castigo, ¿eh? Sí, muchas veces. ¿De verdad? Sí. Yo comía tantos dulces, comía dulces todo el día. O sea, tenía guardaditos por todos lados. Mi tía, la hermana y mi mamá, me decía golosina, literal, golo, y me sigue la fecha diciendo golo, porque me guardaba ella sus dulces. O sea, yo dulces todo el día, entonces podía no comer, no cenar, pero cochinadas comer siempre. Siempre. Y por eso estamos como estamos. Exacto. Los viajes se planaban de acuerdo a mis gustos o intereses, cero. Cero. Jamás. Cero. Ni nos preguntaban. Era súbanse, ya nos vamos. Ah, más siendo la tercera, hasta creen que me preguntaban ya. No, pero aparte, ¿sabes qué? Es que en mi casa, más que dar amor, se daba educación. Entonces, por ejemplo, una niña de 10 años y nos llevaban, vamos a ir de vacaciones a Guatemala. Tengo 10 años, no quiero ver las ruinas. Quiero ver piedras viejas. Güey. Sí. O a... Sí. Sí, sí, sí. No, no, nosotros eran muchos, mi papá ama manejar y mis papás, no entiendo qué onda, pero son mejores amigos y güey, 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 platican, también se pelean cañón, pero he aprendido mucho de ellos. Y todo era en road trip, todo era en el coche a donde vayamos. Y era padre. Bueno, no se sienta pasados a todo dar. Sí. El dulce que no podía faltar en mi casa o que me daban para que no llorara, yo comía dulces. El dulce, sí, el dulce llamado de atención. Sí, sí, sí. Tutsis. Ufale, el Tutsis es de la infancia. A mí me daban unas galletas que tenía, me salivé, ya no existen, era una marca Swenzone, que era increíble, que era como un mordisco, pero bueno, ¿no? Entonces era galleta congelado. Oye, yo te respeto el mordisco. No, no, no. No, fíjense que no. Era mejor. No lo voy a respetar porque sí era impresionante y era congelados y era una cosa increíble, increíble. Y los gansitos. Uf, oye, y los frutzis, y al revés, de hacerles un ojito y... ¿Pero en la casa tenías frutzis? Sí. No, nosotros no. ¿Sí? No, pues ¿por qué, güey? Pues porque es divertido. No, mi mamá sí. Exacto. O sea, ¿por qué hay pepinos, güey? Si nos dejaban papitas, gansitos, sí nos dejaban. Porque había agua de limón. Exacto. Cuando estaba preocupada por mis calificaciones, no podía dormir, no, llevo también 40. Sigo sin dormir por... ¿Por tus calificaciones? Sí, güey, fuera terrible. No, te digo que como a mí solo me obligaban a pasar... No, no. Pásala. Pásala, la pasaba. Sí. No, 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 yo... No. Yo llegaba así de... Saqué siete. ¿Queras de las que sucedía? ¿Siete? Pues puedes más. Yo estoy segura que iba a tronar. Y no nada más pasé, sino que siete. Y no. No es siete. Yo quiero abrazar a Mariana Chiquita. Sí, yo también. Oye, a mí me decían, ¿seis? Sí, claro, güey. Ajá. Yo estaba contenta, pero no se recibía la noticia igual. A mí, y a mí al revés, yo me sacaba muchos dieces, nueves, y o sea, ah, muy bien, pero tampoco era confeti. No, uy. O sea, era bien, era haz tu mejor esfuerzo. Eso es lo que a mí me enseñaron y me gustaba. Cuando me angustiaba porque me perdía o me olvidaban en algún lugar. Yo todavía me angustio si me acuerdo. ¿Qué tal cuando se olvidaban de ti en la...? No, en el súper. A mí me pasó una vez en el súper. No me olvidaron, pero sí me le perdí. Ay, no, eso es horrible. Y me acuerdo y me sigue dando como que me sudan las manos. Era muy feo el momento ese de, mamá, mamá, y ver a los adultos pasar. Me agarré de la pierna de un señor que no era la pierna de mi papá. No. Así. Híjole, qué miedo sentiste, ¿no? También a Lalo le pasó. Bueno, vamos a despertar a nuestra Chepina Peralta interna y demostraremos qué tan buenas somos para la cocina. Regresa. ¿Hay un pastel de prima? A ver, o sabemos. Ah, no, más de los lazos. Es que los regalos, Mariana. Sí. Rafa, no manches, está increíble. Me acabo de mandar una camiseta de Tom Petty en The Heartbreakers. Jamás había visto esta. Y esta también, de los Rolling Stones que están de gira. ¿Y qué crees, Rafa? Me la voy a poner el día del concierto porque voy a Dallas y aquí hay una de las... You wish. Oh, qué la canción. Tú solita, Mariana. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. A mí me mandó este disco de Edith Piaz para mis hermanos. Muchas gracias. Rafa, te volaste. Y a mí, esta playera muy comfy style. Gracias, Rafa. Confy style de Tom Pérez. Y a Lalo le mandó café también. Y a Lalo su cafecito. Qué tipazo. Gracias. Gracias, Rafa, de veras. Y estamos platicando sobre la infancia y esos bonitos años porque el 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Pediatra, una especialidad en la que los médicos se preparan mucho, pero además les dan todo el amor y paciencia a los pequeños enfermos. Son lo máximo los pediatras, la Organización de las Naciones Unidas decidió que es una fecha que se debe de celebrar con mensajes al gremio, justo los pediatras, pero también para que los padres de familia tomen conciencia de la importancia de llevar a los niños al médico desde el momento de su nacimiento. Fíjense que yo le daba clases de yoga a un pediatra, un señor, al doc, y entonces, bueno, en esta cosa de juntar, hacer yoga y la medicina para él fue como muy interesante, y después se dedicó a dar conferencias y ponía a todos los doctores pediatras a contactar con su niño interior, y entonces a que dieran justamente sus consultas desde el niño interior. Muy bonito, muy bonito. Claro, pues sí. Y además qué difícil, no le puedes preguntar qué te duele, cuántas veces... Hace la diferencia abismal si justamente hacen eso, si son un doctor que conecta y juega, o tiene esta imagen del doctor que daba miedo, ¿no? Terror. Oigan, comentarios en las redes. Es de niños y dice Dulce Bernabe. Oli, buenos días, era divertido de niña, saludos a toda la banda, qué chulada. Yo de niña era muy grosera y ocurrente, hasta la fecha, muy bien. Eres como tú, Mariana. Sí, yo también. La inocencia de un niño, soñar e imaginar que todo se puede, es trabajo de los adultos, motivar a lograr lo que quieren, pero la vida es como un juego, saber mover las piezas. Odio este juego. Anita, fresita, es la etapa más bonita, eres inocente, juegas y disfrutas, Anita tiene toda la razón. ¿Ya? Amiguis, oigan, hoy es 20 de octubre y en todo el mundo se celebra el Día del Chef. Sí, no lo muevan. Esto surgió, no sé. El Día del Chef, hoy también. Surgió por una iniciativa de las distintas asociaciones para que el mundo entero se inspire y viva la misma pasión que tienen los chefs por la gastronomía. No solo se trata de cocinar, es un arte que combina la fusión de sabores, la experimentación de texturas y lo mejor de todo, generar una reacción inolvidable en el comensal. En honor a eso, hoy les traemos nuestros queridos vasos, recetas de cocina, Ani. Pero son puras recetas nada más. Ya saben, yo suelto la receta, los ingredientes, ustedes me dicen qué se prepara con esos ingredientes y obviamente la primera que es. Saludos a mi amigo Pedro, el chef. No puedes nada más hacer así, yo sé, ya. Y a la chef Gloria. Entonces, vamos a ver quién gana, quién sabe cocinar. Ahora, lo vamos a averiguar en este momento y les voy a preguntar, chicas, yo tengo dos huevos, un chile verde, cebolla y tomate. ¿Qué preparas? Venga, 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 pero. Huevo a la mexicana. Sí. Muy bien, pero. Odio sus vasos. Pero con más rapidez, Mariana. Ustedes son lo que estoy intentando. Así, las manos, en flash. Así. Ajá. Pero dijo dos huevos y un chile. ¿Qué? ¿Por qué? Verde. Sí, chile verde. Tengo un litro de leche, arroz, leche condensada, azúcar y canela. ¿Qué preparas? Arroz con leche. ¿Cuánto tiempo se deja el arroz remojando la noche? Lo hizo bien. Ani contestó bastante bien. No sé. Ahora. No, no, canela. A ver. Tengo sal y pimienta, agua, tomate, pan molido, huevo cocido y carne molida. ¿Qué preparo? Ay, yo sé. Venga, Mariana. No sabe la idiota. Albóndiga. Ay, cálita. Bien, bien. No sabe la idiota. No sabe la idiota, canelo. ¿Quién se lo sopló? Que el canelo te la sopló. No lo oí. No lo oí. Ni cuenta, se dio. No. A ver. Es una señora. Picadillo. También picadillo se puede hacer. Y albóndigón. No. No le digas así al canelo, albóndigón. Porque el picadillo lleva papita, que es su zonahoria, que es su chícharo. Eso no. Y lleva su chipotle. Te vas a abrir el canelo. A ver. Te callas o vas a tener que... Esto, rápido comiencen, ¿eh? Te digo que te imaginas de chiquita. Tengo chiles verdes, cebolla, cilantro, nopales y chicharrón de cerdo. ¡Qué preparo! Lo que Mariano prepara es un chicharrón en salsa verde. ¡Fue yo! ¡Fue yo! ¡Fue yo! Chicharrón en salsa verde. ¡Bien, Ani! Eso te pasa por decirlo antes. Y me encanta. A ver. Saca chicharrón, Mariano. Esto sí se me hace ofensivo, lo que sigue. ¿Por qué? Porque me ponen a leer que yo tengo la carne de puerco. Pero también tengo cebolla, mil litro de agua, sal, chile guajillo y maíz precocido. ¡Qué preparo! Verónica, Verónica. ¿Qué preparo? Yo, pozole. Sí, muy bien. ¿Pero sabes qué tipo de maíz no dijiste? ¿Precocido? Sí dije maíz precocido. No, pero se hace con grano grande de pozole. ¡Ay, ya, ya! ¡Maíz precocido! ¿Necesitas el maíz pozolero? Para arriba yo. Es que es maíz precocido y entonces lo pones a lavar con cal. A las señoras así lo hacen. Exactamente. Para quitarle sí. Es en serio. Después, este sí me gusta, ¿no? Porque traigo la salchicha. El pico de gallo, saco mayonesa, mostaza, quesizukatsu y ¿qué preparo? ¿Te faltó el pan? ¡Ya está! Venga, Verón. Hot dogs. Muy bien. A ver, la que sigue, chicas. Mariana. Sí vuelve a ser muy ofensivo esto porque me vuelven a poner que yo tengo carne de cerdo, pero ahora deshebrada. A ver, ¿qué, qué, 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 qué? A ver, ¿qué voy a hacer con eso? Ropa vieja. ¡No! Espérate, a ver, sigue. Tinga. No. No. Ya, carne de cerdo. ¿Qué falta? Carne de cerdo. ¿Cómo tinga de res con carne de cerdo? Ajá. Se va a enojar, Mariana. Por eso deben de escuchar. Te voy a dar la oportunidad de que regreses tu vaso morado al inicio. Ani, te voy a dar la oportunidad de que regreses todos. Y hasta que termine de dar los ingredientes, les voy a dar la oportunidad de constar. Hasta que termines, no. Porque ya lo habló, hace más rápido. Tengo carne de cerdo deshebrada. Cebollita morada, cortida. Salsa banero, achote, jugo de naranja. ¿Cómo chilita se vi? ¡Bien! Eso fue una trampa asquerosa. Yo no me voy a agachar más. ¿Qué? Ay, bueno, yo me voy a agachar. Besos para todos. No me ofende, ¿eh? Y voy yo, y voy yo. Voy yo. Voy yo, yo gané, y es cochina pibil, y esta señora hizo trampa. Espérense. Yo lo hice antes. Ya no hay más. A ver, ahí va. ¿Quiere? Tengo... Perdóname, la cochinita pibil es para mí, porque la señora hizo trampa. Sí, sí, la verdad, sí. Pero yo fui la primera. Pero a ver, este va más rápido. Me la voy a sentar a la nueve, porque fíjense que tengo crema, sal, pimienta, leche y papas. ¿Qué preparo? Yo. Mantequillita. Mariana. Mariana. Preparas papitas. ¡Ay, Mariana! Papas al horno. ¿Pas al horno? Con cremita y todo. Con mantequilla. ¿Y con la leche dónde queda? Pues ahí, así. La pones también en la papa. Hijas, agarran, ponen las papas, las ponen a hervir, las pelan, después le ponen su mantequilla. Puro de papas. La papa, la muele, pimienta, muy bien, pero la que espera al último, espera bien. Yo dije papitas. No. Pero siento que gané yo. Vamos a ver. Vamos y venimos. Mariana dijo, papitas. 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 Es el marcador, qué feo perder así. Yo tuve cuatro, Ani tres, Mariana uno. Adelante, Mariana, puedes dar el consejo de la hueca. ¿Y quién de las tres cocina? Yo no. Me, bien. ¿Quién de las tres? Cocíname. Es buenísima en los vasos. Mariana, qué asco. El consejo de la hueca, qué asco, Mariana. Dice así. Es tan asqueroso. Dice, recuerda, ría y sé feliz como cuando eras un niño. Exacto. No, yo soy más feliz ahora. Hagan todo lo que tengo que hacer para ser feliz. Ese es el secreto. No, no te has estado bien contigo. Sentir feliz. Soy mucho más feliz ahora que no lo crean.